Bueno, atención porque mañana y pasado llega el Ofertón, que es el primer evento de comercio electrónico organizado por Córdoba. Sí, ahí estamos viendo la página. Mañana van a estar colgadas todas las posibilidades, todas las ofertas. Pero vamos con más detalles. Lo tenemos a Juan Pablo Ingles, Secretario de Comercio de Córdoba. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo está? Hola. Bienvenida, muchas gracias. La verdad que un gusto poder participar del programa y saludar a todo el equipo. Bien, y ahí mostrábamos algo de la página, pero cuéntenos, mañana van a estar cargadas todas las ofertas. A partir de la 00 hora de hoy van a estar todas las ofertas en todos los comercios cordobeses que están participando del Ofertón, que es el primer evento similar al Hot Sale y al Cyber Monday, pero que se nutre de comercios cordobeses vendiéndole a todo el país. Y esto es muy importante porque vamos a encontrar descuentos que son reales. Y decimos reales porque hemos trabajado y estamos trabajando con la Dirección de Defensa del Consumidor con los precios que estas marcas o estos comercios tenían sobre los productos con anterioridad al evento y los precios que van a acceder durante el evento, donde vamos a constatar que sean reales las ofertas. Bien. Todo esto sumado a beneficios del Banco de Córdoba, sumados a beneficios de los agentes logísticos, sumados a un montón de beneficios que le van a dar al consumidor o consumidora de cualquier parte del país la posibilidad de pagar menos y mejor. Bien. Juan Pablo, a ver, cuéntenos, ¿qué rubros vamos a encontrar mañana en esta página? ¿Y cuánto descuento? Bueno, rubros hay muchísimos porque están el rubro de electrodomésticos, de computación, de muebles, de artículos de decoración, de hogar. Van a estar también, por ejemplo, todo lo que es la línea de juguetes, de juegos para los niños. Está toda la línea de herramientas de construcción, de ferreterías. Está la perfumería, la belleza, los artículos que tienen que ver con el alimento, con la indumentaria, la indumentaria deportiva. Y en ese sentido, la verdad que los descuentos van a ir dependiendo particularmente del precio de cada producto, pero que no van a ser menos del 20% para Rivas. Por lo cual, por ejemplo, nos estaban diciendo que una empresa que va a ofrecer bicicletas sale con un descuento importantísimo superior al 30%, que es un descuento muy grande para este rubro, para este segmento. Y eso acompañado de la posibilidad de que, más allá de que se puede pagar con cualquier tarjeta, con cualquier medio de pago, Bancor, particularmente, o el Banco de Córdoba, le da la posibilidad de pagar en 12, 20 y 24 cuotas y de tener un ahorro del 20% con un tope de reintegro de 1.500 pesos en cada compra. Eso lo afronta el banco, independientemente del ahorro del descuento del comercio. Juan Pablo, recuerden a la gente, ¿cuál es la web a partir de la cual puede ingresar y que las ofertas a partir de la cero de hoy van a estar colgadas? Bueno, es muy simple, le pedimos que ingresen a ofertom.cba.gov.ar y ahí van a poder ingresar. Si no, en Google le ponemos ofertom, así como se ve en la pantalla, y nos va a ir redireccionando a la página oficial, pero es ofertom.cba.gov.ar. Bien. Juan Pablo, para finalizar, ¿los envíos son totalmente gratuitos, no? No, no, en realidad tenemos un diferencial como provincia que ha firmado un convenio el ministro Eduardo Castelo, que somos la única provincia que tiene esta bonificación. En algunas empresas el envío está bonificado y no tienen que pagar nada, pero como norma general, para todo el ofertom, se reduce un 20% el costo logístico, ya sea que lo enviamos de aquí adentro de la provincia o de la provincia a cualquier otro punto del país. Pagamos un 20% menos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos comprando y visitando la página. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ofertom.cba.gov.ar es la página, ya mucha gente nos pregunta, por ejemplo, ¿en esas ofertas entran rubros celulares? Sí, se veía allí en uno de los rubros celulares, electrodomésticos, bueno, hay de todo, hasta materiales de la construcción. Si entran ahora no van a estar las ofertas, a partir de la cero. Exactamente.